Música Tirando siempre respuestas, juntando toda una mierda Sacándote la etiqueta de esta gran chaqueta Nadando en este río que no lleva ningún sentido Agárrate bien la mano que te va a ser hermano Llovió, todo se inundó Se fue el garca de Noé En mis pies la vida se esclavo Refugiados en la tentación Música Sintonizando un respiro, acompañante te digo Desde los pies a cabeza pierdes tu nobleza Y solo con la mirada muestra la alma desesperada Que te domina la mente y a toda mi gente Llovió, todo se inundó Se fue el garca de Noé En mis pies la vida se esclavo Refugiados en la tentación Llovió, todo se inundó Se fue el garca de Noé Se fue el garca de Noé 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 Y aún no cambias tu color Fríos, secos y osamos Y no ves lo que no quieres ver Y no ves lo que ahora es, ahora es Isla pura realidad Una condena de vida Y no ves lo que no quieres ver Y no ves lo que ahora es, ahora es Y vas lento, muy lento Llevas la soga al cuello Y vas lento, muy lento Llevas la soga Y es tu forma de vivir Y a otra gente hace sufrir Llevas la soga al cuello Sos la propia reencarnación Y sos el diablo en el papel de hoy Papel de hoy Y vas lento, muy lento Llevas la soga al cuello Y vas lento, muy lento Llevas la soga Llevas la soga al cuello Llevas la soga al cuello Y no ves lo que no quieres ver Y no ves lo que ahora es, ahora es Y vas lento, muy lento Y vas lento, muy lento Llevas la soga al cuello Y vas lento, muy lento Llevas la soga al cuello Llevas la soga al cuello Si es manera de arse, con lengua de culebra Acostado y lento, descubrí mi simple vida Y cambié la cara, para no decirte Que a veces la verdad es muy triste y viva Que estás, que voy, que estoy Que estás, que voy, que estoy Mil formas de decirte No Mil formas de decirte No 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 Agarra y golpea Sequeará contra la pared No 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 Que nací, que no quieras vivir Estás buscando algo que te haga sentir bien Que estás, que voy, que estoy Que estás, que voy, que estoy Informaste de decirte lo Informaste de decirte lo Informaste de decirte lo Informaste de decirte lo ¡Gracias por ver! 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 Volando voy, rozando el pasto con la visión Es lo mejor, decidí buscar en mí lo mínimo No, no, la ceniza se esparció Hay danzas que dan en el interior Y una corona te llevo Ya no vayas deprisa, es tan larga la pista Quédate en donde estoy Y llévame hacia donde voy Y últimamente Y dicen que para unos eres un satélite Dicen que para otros eres una sensación Volar, no Y dicen que para unos eres un satélite Dicen que para otros eres una sensación Volar, no No habla bien Se refía auténtico a mi voz interior Que me hace sentir vivo Y la verdad De mi silencio se hace tan lento De veras La ceniza se esparció Ya no vayas deprisa Está larga la pista Quédate en donde estoy Y llévame hacia donde voy Voy Y últimamente Y quédate en donde estoy Llévame hacia donde voy Voy Y últimamente Y dicen que para unos eres un satélite Y dicen que para otros eres una sensación Volar, no Y dicen que para unos eres un satélite Dicen que para otros eres una sensación Volar, no Volar, no Volar, no Volar, no Volar, yeah Yeah Y me verás Y me verás dejando Algo que no lo puedes ver Y me verás dejando Algo que no lo puedes ver Que no lo puedes ver Que no lo puedes ver Y siento el deseo De correr Amas no poder Y siento el deseo De correr Amas no poder No poder No poder Ay, 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 ay No hay nada cierto, todo depende Como lo veas, triste, alegre No hay nada cierto, todo depende Y andas tranquilo, lees tu cuento Ya no te escuchas, por tu cerebro Y no me calma la ansiedad Ni con uno, ni dos más Mientras todo se resuelve, se despeja y crece Y no me calma la ansiedad Ni con uno, ni dos más Mientras todo se resuelve, se despeja y crece Todo se despeja y crece Ya no para, ya no para de girar Ya no para, ya no, ya no, ya no Ya no para, ya no para de girar Ya no para, ya no, ya no, ya no Y no me calma la ansiedad Ni con uno, ya no para, ya no para de girar Ni con uno, ni dos más Mientras todo se resuelve, se despeja y crece Y que se, todo se despeja Y que se, y que se, y que se No, 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 no No, 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 no Tiro de calma a la cierra Y con yo no cuidos más Mientras todo se resuelve Se despeja y que se Se despeja y que se Todo 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 se despeja y que se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!